hola qué tal buenas tardes buenas tardes a todos saludos bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales gracias por estar en sintonía bueno esta tarde como cada tarde en un ratito llegan los abogados de gallardo los firm vamos a estar hablando buenas tardes buenas tardes ahí saludos a todos los que están por acá antes de que llegue el abogado quiero comentar dos otras cositas importantes información falsa sobre civil igual y parol ojo con esto porque es importantísimo están circulando bulos cual de todos peor escuchen esto que les voy a leer esto es una cadena que ha circulado en whatsapp y ha tenido a todo el mundo loco desde anoche y yo así como que a ver vamos a vamos a ponernos un poquito con raciocinio digo yo con con sentido común dice yo decía ya suspende el parol humanitario y la cita en la frontera completamente falso completamente mentira y dice que ha anunciado esta este cierre del parol y de las citas en la frontera porque biden y trump se reunieron en la frontera de méxico para discutir sobre la inmigración y que entonces se pusieron de acuerdo allí en la frontera y decidieron quitar todo esto a ver cabero si somos adultos si eres todo lo estamos diciendo aquí desde hace semanas lo que está pasando que es que trump y que biden se reúnan en la frontera y se pongan de acuerdo para quitar el cvp1 y el parol ser es una cosa de niños ayer me llamó gente desesperada en plena noche pero desesperadas así como locos es verdad y mira y entonces ahora van a quitar todo esto caballero tengamos un poquito de sentido común ni trump se va a llevar bien con baile ni se van a encontrar en la frontera a tomar un café y a decir ahora le vamos a quitar esto son así un poquito de sentido común y aunque ustedes no lo crean hay gente que se cree todo esto hay gente que sigue todas estas mentiras como mismo hay personas hoy me encontré con una señora nada una belleza de señora una amable amabilísima señora que me cuenta de los miedos creíbles ella pasó por un miedo creíble ahí en la frontera cruzó la frontera de manera ilegal una cubana y me dice mario en la frontera seis cubanos frente a mí los negaron los regresaron porque regresaron bueno por lo que yo he dicho aquí hasta el cansancio y la gente no lo entiende porque usted está huyendo de cuba no porque es que en cuba la cosa está muy mala señor juez en cuba no hay que no hay que comer señor juez no 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 tenemos un sueño el sueño americano señor si usted tiene el sueño americano tiene que buscarse una visa pero no pedir asilo en la frontera porque esa no es la vía para entrar a los eeuu que te tocó una orden de deportación por la cabeza más que todo por bruto porque no escuchaste porque aquí te lo de te lo hemos explicado mil veces uno pide asilo porque tu vida corre peligro y claro si pides asilo al año un día no te quiero ir no te quiero ver regresando para cuba porque si vas al año un día para cuba usted es un mentiroso y si usted es un mentiroso pues está muy bien que le nieguen la entrada nuevamente a los eeuu y que lo deje en cuba en su lugar o en venezuela o en nicaragua lo mismo pasa con venezolanos con nicaragüenses ser este reitero por enésima vez cubano venezolano nicaragüense que me ves a través de mis redes sociales la frontera las personas que llegan por la frontera están pidiendo asilo a los eeuu y uno pide asilo a los eeuu cuando viene huyendo porque tu vida tu vida corre peligro no es que hay una tiranía en cuba no es que hay una tiranía en venezuela sólo todo el mundo lo sabe no no es que esa tiranía está atentando contra ti en persona y te está haciendo daño por ejemplo a esta señora maravillosa que me encontré hoy muy educada a ella una persona muy decente estaba en la oficina para buscar empleos allí me la encontré estuvimos conversando un buen rato ella me enseñó el documento que le entregaron en el documento dice que pasó el miedo creíble pero sin embargo no lo admitieron a los eeuu y ahora mismo el abogado ismael labrador que ya se une con nosotros nos va a explicar qué es lo que se puede hacer en este tipo de casos personas que no les que les aprobaron el miedo creíble pero que no las admitieron a eeuu muy buenas tardes abogado ismael labrador cómo está a ver no es tenemos problemas ahí con el audio bueno vamos a esperar a que sea el milagro en lo que entra el abogado ismael labrador porque es el audio está muy malo muy malo y si se mete un ruido muy grande en el sistema el abogado si estamos mal a visitar tenemos problemas ahora el abogado ismael labrador cuando se arregle el asunto del audio pues nos comentará que se puede hacer en estos casos no gente que perdió el que no la no las admitieron a eeuu por ejemplo en el caso de los cubanos por lo tanto no tiene un paro y ahora sí adelante abogado buenas tardes buenas tardes mario buenas tardes bueno este caso de esta persona de la cual de que estabas hablando es un caso bastante frecuente hemos visto presentamos testimonios aquí inclusive de personas que ganamos parol en la oficina porque estas personas que ganan miedo creíble por ley deben liberarla solamente con la autoridad de parol estas personas que ganan miedo creíble no califican para fianza frente a un juez no pueden pedir fianza frente a un juez entonces cuál es la única autoridad para liberarlo la autoridad de parol ahora qué pasa y us ice que es las personas que procesan los oficiales de deportación no le dan ningún tipo de documento sencillamente le dan este aviso de comparecencia este nta los libera y nada estas personas quedan totalmente en un limbo porque ni siquiera tienen una idos 20 a no tienen nada es importante saber que la diferencia es que estas personas entraron ilegal tienen la segunda casilla marcada son alguien presentes si fueran a raíz bien alguien es decir la primera casilla marcada no significa no importaría nada tener que conseguir un parol porque usted es una persona que usted entró por un puerto de entrada fue inspeccionada admitida por tanto usted califica para la ley de ajuste cubano pero si usted entró ilegal como este documento que mario estaba haciendo referencia y usted tiene que ha marcada la casilla que dice este documento fue dado basado en un miedo creíble positivo usted califica para un parol porque porque ellos deberían haberle dado el parol en primer lugar y cuál es la recomendación por supuesto intentar buscar un parol de lo que no haya manera hay que ajustarse a los procedimientos las oficinas de cada de enforcement and removal proceedings de ice de cada localización funcionan diferente tampa le gusta que le manden los parol ahora hace 15 días empezaron a pedir los parol request por correo postal anteriormente lo habían pedido por correo electrónico es decir siempre nos ajustamos pero lo importante es que si usted tiene un aviso de comparecencia y usted tiene esta casilla marcada que usted ganó un miedo creíble usted califica para parol y ese es su principal remedio usted no tiene que ir por el camino de la corte siempre tiene que estar presente tener presente que si el parón no lo consigue dentro del año usted debe hacer un asilo para que no pierda esta ventana del primer año porque parol lo podemos conseguir muchas veces en 15 días en tres días como hemos visto testimonios aquí pero muchas veces nos metemos más de un tiempo necesario pasa un tiempo más necesario no lo conseguimos hay que mantener las las fechas límites bien bien claro en todos en todo el tiempo hago una pregunta porque estoy muy preocupado por la cantidad de personas son decenas de miles de venezolanos nicaragüenses colombianos mexicanos que están entrando por cvp1 les dan la y 94 y ellos no saben qué van a hacer ellos dicen bueno ya y después que se me vence para el parol que se me vencen estos dos años me van a la residencia permanente y no es así exacto estas personas de que no son de nacionalidad cubana las personas que sean venezolanos que son los que mucho están entrando colombianos muchísimos ecuatorianos están entrando también nicaragüenses tienen que hacer así lo tienen que hacer su asilo para poder obtener la residencia y arreglar su papel en los eeuu no existe otra manera así directamente si usted no tiene una reclamación familiar pendiente si usted no tiene una madre o ciudadana o padre o un esposo o esposa ciudadano o un hijo mayor de edad ciudadano que en los eeuu que le pueda poner una reclamación familiar para arreglar sus papeles usted tiene que hacer asilo es la mayor recomendación existen otras vías por supuesto la visa un el bagua pero ahí ya estaríamos especulando y esperando a que usted tenga tal vez un evento de violencia que usted sufra un asalto para que usted haga algo afirmativamente y usted pueda obtenerlo usted pues tiene que hacer su asilo y no tenga miedo recuerde usted viene de dictaduras como venezuela como nicaragua usted tiene un asilo usted tiene un caso de asilo seguramente hay que trabajarlo hay que manejarlo pero es su principal remedio no se confíen porque aunque tengan un periodo de estadía con el ino 24 de dos años usted solamente tiene un año para hacer su asilo y es lo que tienen que tener en cuenta siempre perfecto gracias tengo por aquí el testimonio de saine mirabal que dice que está muy contenta con el trabajo de los abogados de gallardo que le agradece muchísimo que que va a trabajar con ustedes ella fue una de las personas que nos escribió ayer antes de ayer aquí a través de tiktok y le dimos el número de teléfono y llamó tengo a jani dice yo soy 220 a primera casilla la jueza me negó la moción de la corte soy elegible para parol no si eres elegible puedes hacer tu parol pero si tú eres primera casilla jani y tú eres cubana tu jurisdicción la tiene usis es decir tú puedes aplicar la ley de ajuste cubano con usis el juez debe cerrarte la corte si el juez te negó la moción sencillamente la hiciste mal o si tal vez te pidió algo adicional no sólo mandaste porque la jurisdicción la tiene usis y no necesitas un parol porque tú eres primera casilla tú eres un arriving alien esto por ley significa que tú fuiste infeccionada admitida y más que suficiente para obtener tu residencia al año y un día y recordar que aunque la jurisdicción la tenga usis con los arriving alien y no importa que tengas corte o no los oficiales de usis muchas veces con la aplicación ponen tu número de alguien el sistema ven que tú tienes corte y te cierran el caso administrativamente aquí tuvimos el caso de una persona arriving alien con primera casilla marcada con fecha de corte que le denegaron la petición de ley de ajuste cubano cinco veces cinco veces se la denegaron hasta que finalmente tuvimos que procesar el cierre de corte y después hacer la petición de ajuste una vez más algo ilógico pero hay que tener en cuenta que puede pasar ok tengo dice por aquí beti cerquera de instagram hola mario y por favor responde me soy y 385 deportación expedita ya estoy esperando mi permiso de trabajo pero me dijeron que puedo ser elegible para la residencia por un error de usis y no tengo corte que puedo hacer bueno no sé qué error te refieres ni qué es lo que ni cómo es posible eso pero puedes llamar a las oficinas y revisamos tus documentos exacto 305 261 7000 es el número de las oficinas de gallardo tengo acá a meivi 98 dice en los papeles que me dieron dice que no tengo miedo a regresar a cuba y a mí jamás me preguntaron soy elegible para un parol no basado en eso no basado en eso esto sencillamente muchas veces está el contacto inicial que las personas tienen con el el board de patrol que le hacen estas preguntas preliminares y muchas veces esto es algo que escriben ellos ahí pero con eso no es suficiente para pedir un parol bueno tengo otra pregunta por acá en instagram tengo corte en orlando en el 2026 me mudo a otro estado es obligatorio cambiar la corte del lugar es obligatorio informarle a la corte el cambio de dirección tienes que hacerlo dentro de los primeros cinco días porque si te mandan una notificación de un cambio de corte te la adelantaron o te la trazaron y tú no informaste de este cambio no vas a poder hacer una moción para reabrir tu caso entonces que tienes que hacer informa a la corte ahora si no quieres cambiarla el venue la localización de la corte para el otro estado eso es algo que puedes manejar en los más en el master giving en la corte preliminar con el juez hacerle una solicitud de que se quede en orlando pero si tienes por ley que avisar que cuál es la dirección nueva ok mire y muchas gracias por convertirte en suscriptora de tick tock vengo por acá tengo a dali guerra gracias por ser la primera en comentar en youtube a quien me está viendo en youtube les agradecería la manito arriba si te gusta el vídeo y por supuesto tu comentario hola mario quisiera saber cuáles son las causas médicas que pueden causar que tenían en la residencia causas médicas muchas muchas enfermedades de transmisión sexual en el caso de que no especificaste bien otro tipo de enfermedades tuberculosis sino si no mandaste las pruebas tuberculosis si no te pusiste las vacunas correctamente es decir muchísimas lo más importante es ver cuál fue la denegación pero por enfermedad de transmisión sexual tenían la residencia en el pasado lo denegaban en el pasado lo denegaban ellos tienen un nombre bien ellos tienen un nombre bien bien común pero ahora la forma médica tiene tiene ciertos a cápita en el cuarto explica y los tratamientos y todos pero si tienen enfermedades que que si definitivamente te prohíben son enfermedades bien antiguas y enfermedades bien antiguas no son las enfermedades más comúnmente que nosotros tenemos ahora también las personas que se que por creencias religiosas no se quieren poner sus vacunas estas personas tienen que aplicar a un perdón porque es obligatorio ponerte estas vacunas es decir ciertas ciertos requerimientos eso eso es algo bien específico que hay que lidiar con eso a la hora que las personas quieran hacerlo uno a uno tengo por aquí a Eliezer Frege él dice es verdad que hay que darse de baja de la libreta de abastecimiento en Cuba para venir con el parol de Estados Unidos escuché ese rumor si es verdad y te cuento bueno si quieres no te des de baja nada tú deja que ellos sean los que se enteren pero conozco varios casos a los que sí para irte del país te piden la baja de la libreta así de miserable son los comunistas que ni siquiera la gandofia eso te quieren dejar en fin en fin eso a mí me sacan de quicio esos personajes para que seguirle creciendo la barriga canel buenas tardes hoy tuve cita de las huellas del permiso de trabajo pero no me tomaron nada solo fue la foto y firmar porque ya las tienen por el cp1 si mike eso está pasando muchísimo y a otras personas que llegan con el parol solo la foto y al momento es decir en tres minutos sales de ahí así que no te preocupes no es nada malo el permiso de trabajo temporal no me perjudique el parol no no te perjudique el parol es permiso permanente y ciudadanía entonces ojo con eso sigo por acá bendiciones para ustedes y familia tengo un familiar que llevo un mes esperando el permiso de viaje qué tiempo más puede demorar mucho más mucho más a los 45 días puedes hacer el a los 40 45 días puedes hacer es el la forma se te mire uno pero si puede demorar mucho más a mi esposo le cerraron la corte me dice por aquí miri y el ice le devolvió su fianza podrían mencionar algunos ejemplos de errores procesales y la pregunta de ella es mi esposo puede aplicar a la residencia todo depende todo depende de los documentos y lo que tiene él y los errores procesales básicamente no son no son base exacta para poder que tú apliques a la residencia puedes pedir un parol pero no aplicar a la residencia con eso ok tengo por acá saludos mario que pasa con los permisos de viaje de 42 días y nada que se demoran tanto mira hay muchísima demora con permisos de viaje del parol humanitario y también de el programa cubano de reunificación familiar cuál es la recomendación que le hemos dado aquí siempre desde el principio que pasa de 42 días 7.001 y lo otro llamar a cvp a mi nuera ya le llegó el parol pero a mi nieto se lo hicieron mal y hubo que hacérselo de nuevo pero a ella se le vence y tiene que venir mi nieto puede venir después bueno sí el problema es que si tu nieto es menor de edad va a tener que venir el grupo de viajes de tu nuera ese es el gran el gran dilema si es mayor de edad si puede hacerlo todo separado si perfecto una persona con parol humanitario puede viajar a puerto rico y regresar sin problema siempre y cuando no toque otro país porque puerto rico es parte de los eeuu así que no hay problema juan carlos gracias por convertirte en miembro del canal de youtube gracias a todos por las buenas intenciones y los buenos deseos de verdad que se les agradece hace cuatro meses creé dos cuentas de cvp1 las eliminé con el soporte de cvp1 no tendré problema si me registro con un correo y saco cita ahora que estoy en méxico yo no creo no no debe tener problema no debe tener problema ninguno ok cómo va a quedar los registros que tienen una sola dirección y los integrantes van para diferentes lugares usted después que ya está en eeuu que le dio su información al agente de inmigración ya usted puede hacer lo que le dé la gana básicamente porque usted solamente va a tener una corte a la cual tiene que asistir ojo con eso porque la corte te la van a dar donde diste la dirección pero no pasa nada ya usted si es cubano al año un día ley de ajuste si no es cubano haga su residencia haga su asilo político inmediatamente y es todo reinaldo cruz hola mario dice mi registro estando embarazada luego de tres meses ya tengo mi bebé debo hacer un registro nuevo para poder agregarla o puedo presentarme con ese mismo registro hace cinco meses tienes que hacer un registro nuevo ahora cuando también van a cambiar las formas de y la forma de registrarte todos los días va a poder registrarte después a las 12 yo te recomiendo que haga un registro nuevo una persona una pregunta mi primera corte era para este mes el sistema me dice ahora que es para el 2028 que hago pregunta liri nada nada esperar esperar al 2028 cuando me llegue en mi residencia donde envié mi certificado de matrimonio mi esposo se puede beneficiar para aplicar a su residencia siendo i2 20a no no se puede beneficiar si usted le pone la petición familiar y lo quita de la corte coge la residencia por ese método pero no no se beneficia exactamente pedí un parol a ice me lo negaron porque según ice nunca estuve bajo supervisión de ellos qué recomendación pedírselo a cvp volvérselo a pedir a ice porque aunque no hayas estado bajo supervisión de ellos esto significa que cuando tú entraste a las fronteras de procesos cvp y te liberaron aunque no hayas estado bajo supervisión de ellos ellos tienen la potestad y la autoridad para darte un parol también no argumentaste bien las bases por las cuales tú deberías calificar para un parol soy fianza de ice 2019 miedo creíble aprobado mi primera fecha de corte es en el 27 mi y 2 3 se dice expedite de remover con miedo creíble que puede hacer pedir un parol pedir un parol davis ok si donald trump es elegido para el año próximo esto esto fue hoy una conversación ahí de dos cubanos delante de mí también que me dio muchas gracias porque además la gente pontifica que a mí me parece increíble nos acaban de llegar a este país no tienes ni la más remota idea cómo funciona el sistema político de los eeuu y ya andas dando opinión de cuando trump gana y cuando el otro gana es increíble saludos una pregunta si donald trump es elegido para el año próximo puede eliminar el programa parol de un plumazo muchas gracias antemano si lo puede hacer sí exacto y entonces y el cuento que les hacía de las personas que estaban pontificando es que no no cuando salga elegido donald trump el mismo día que salga elegido no entra más nadie por las fronteras y así como que ok bueno vamos a seguir escuchando la ignorancia el tema es que no funciona así señores este es un país democrático que significa esto que no hay nadie que llegue y sea un dictador y hace lo que le da la gana existen tribunales existen tres poderes completamente independientes y cuando un presidente sale elegido todavía hay un periodo de tiempo hasta que ese presidente asume entonces no es que no es que da llegó y dale llegó fidel y mandó a parar no 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 eso no es así señor buenas tardes nosotros hicimos seis un grupo nos llegó la cita ya pusimos una misma dirección al crear la cita pero no vamos todo para la misma dirección bueno ya ya esto lo hablamos ahorita sigo por acá saludo fui parol de un año con fecha de corte y aplicar la ley de ajustes ocho meses pero fue hasta enero 29 que me cerraron la corte qué tiempo puede demorar la siguiente aún no tengo huellas bueno si le cerraron la corte yo te recomiendo que mandes esta evidencia es de cierre de corte a usis para que ellos tengan esto y no te cierran el caso administrativamente cuando tiempo puede demorar más hasta 36 meses esperemos que no pero sí está allí si trump sale elegido a ver lo primero que hay que ver es que las elecciones son en noviembre hay que ver quién va a salir elegido todas las encuestas dicen que va a salir trauma elegido ok si trump sale elegido trump asume en enero no en noviembre mientras ese periodo transcurre el presidente sigue siendo bailén y la por la casa blanca sigue llevando las políticas de inmigración cuando trump ya llega a la presidencia entonces ya vamos a ver los cambios y bueno él tomará las medidas que correspondan que crea como presidente de los eeuu y que las leyes le permitan recuerden que cuando vayden llegó tomó una serie de medidas y cambió lo que trauma había hecho y hubo cosas que vayden hizo y que la corte le dijo está mal dire para atrás y regresa a la política del presidente y lo mismo puede pasar mi esposo entró por parol mi niño y yo estamos en méxico si nos entregamos por las fronteras me dan los papeles por él eso no funciona exactamente si ustedes se entregan en méxico sencillamente no le van a los papeles por eso son desafortunadamente sistemas totalmente independientes no tiene nada que ver ok y liana quevedo si mi papá entre eeuu comparó al mismo tiempo tiene puesta la reclamación familiar puede que seguirían no sé si es el otro proceso estando aquí si es así que debo hacer gracias y bendiciones a ver tu papá entre eeuu comparó al mismo tiempo tiene puesta una reclamación familiar no sé si la intención de hiena quevedo es como que ella es derivativa del papá o algo así que entonces que si el proceso continúa y ella podría venir porque si no no entiendo la pregunta mi papá entre eeuu comparó y al mismo tiempo tiene puesta una reclamación familiar puede seguir por el otro está aquí que debo hacer bueno si tu papá entra compacto a eeuu comparó y tiene una reclamación familiar al año y un día puede aplicar a la residencia con el parol sin problema ninguno si es cubano si no es cubano y se puede observar beneficiar de esta reclamación familiar por supuesto porque hay por ahí puede obtener de ajustar su estatus ok buenas entre el 19 de mayo comparó y 94 y mi segunda corte fue el 23 de febrero me pusieron dismiss me cerraron el asilo al que aplique porque mis cortes fueron antes del año eso me da problemas para ir a cuba volvemos con el tema de cuba esperemos que no esperemos que no esperemos que no esperemos que no sí candil tiznao pero ten tu cuestioncita de que ya cerraron tu asilo y todo eso clarito ahí por si te la piden en el aeropuerto ok y te pueden preguntar por supuesto si tú por qué tú hiciste el asilo y por qué lo cerraste exacto exacto y del miga guiar un abrazo grande espero que no estés manejando y escuchándonos a la misma vez como la vez anterior ten cuidado para ir por la carretera hija cuál es la diferencia al casarme con una residente americana si entro por cvp1 o por frontera que obtengo bueno la diferencia sencillamente que si estás por cvp1 puedes ajustar el estatus dentro de los eeuu y no tienes que hacer el proceso consular fuera si entras ilegal por frontera pues tienes que ir afuera a una embajada a hacer la entrevista y el proceso consular y tienes que pedir un perdón no abogado por supuesto y el perdón para curar la estrada ilegal yo conozco tengo un buen amigo que está con ese tema del perdón y lleva años esperando el perdón años ya lleva esperando el perdón se demora muchísimo tiempo y tiene hijos aquí tiene casa aquí y es un empresario exitoso y nada entre por cvp1 hace dos meses tengo corte para este 27 de marzo que debo hacer para aplicar a la residencia al año y un día bueno aplicar sencillamente mandarla para USA es hacer el procedimiento normalmente ahora yo te recomiendo que trates de cerrar esta corte para que no tengas problemas si el juez no te la quiere cerrar es porque tal vez no estás poniendo en la mano los documentos necesarios dice leía que sí que va a manejar que dice dalmi que sí que va manejando pero que sólo escribe cuando está en los semáforos ten cuidado hija ten cuidado vamos a ver por acá dice déjame ver allí ah bueno alguien me pregunta que cuál es la falsa información de cvp1 es que alguien se le ocurrió decir que biden y trump se habían reunido en la frontera habían decidido quitar la cvp1 y habían decidido quitar el parol así como que vamos encontró los dos viejecitos y se tomaron un café en la frontera vamos a quitar todo esto y la gente se lo cree anoche había una cantidad de gente escribiéndome llamándome pero sentido común sentido común hola una duda ayer la aplicación de cvp1 me pidió actualizarla lo hice directamente de la aplicación a la actualización hoy veo que la última versión es 2.58 no estoy segura que fuera que actualice sinceramente tania no te sé decir porque no manejo esos datos así de memoria de cuál es la última actualización eso es algo muy muy puntual y muy técnico ok solicitud de parol puesto que tengo residencia en venezuela tendrá algún problema con esto puesto que venezuela también está en el programa no debe tener problema no debe tener problema ok puedo pedir asilo en canadá teniendo corte y caso de asilo o tengo que cerrar corte y el asilo no entiendo como quiere decir tiene corte y tiene asilo en eeuu y cruzarte para canadá a pedir asilo en canadá y puedes hacerlo lo que sencillamente yo te recomendaría cerrar esta corte pedirle a juez que te vas a ir a hacer una deportación voluntaria así no tienes problema que en los eeuu para si en algún futuro quieres volver a entrar como yemayao boom dice si manda a cerrar corte no te mandan ningún recibo de que el juez lo recibió bueno si lo haces correctamente si la forma incorrecta no te van a mandar el recibo así que esto es algo que nosotros hacemos aquí en la oficina para estarnos seguros de que cuando nosotros mandamos un paquete a la corte poco por papel entonces nosotros tenemos la forma de estar seguros que juez si lo recibió porque tengo por aquí a betsy lópez entre con cdp1 fecha de corte para el 26 ya me toca aplicar la residencia no he hecho asilo algún problema betsy depende si eres cubana no tienen ningún problema sentarte por cdp te dieron un parol porque te puedes acoger al año un día la ley de ajuste cubano si no eres cubana hay un problema tienes que hacer el asilo inmediatamente y por acá pues no me puedes escribir y entra ya mi facebook y vas a ver ahí donde llevo nueve meses después que hice las huellas esperando la residencia entre con parol de 60 días rosendo hermano nueve meses no es nada si dice gardel que 20 años no es nada pero para la residencia son tres añitos nada más así que tranquilo y jordi gracias por estar por aquí por tiktok bueno se nos acabó el tiempo y el abogado anda siempre muy ocupado porque tiene montones de casos gracias mil abogados gracias mario nos dale con esta te comparte comparte dejamos la